Willy, a sus cortos 10 años, centró su universo en el mundo de los juegos por internet. Esta situación, descrita por la Organización Mundial de la Salud como una adicción, le generó a él una dependencia que lo llevó a ausentarse del colegio, al no jugar con sus amigos al fútbol, entre otras actividades propias de su edad. Cuando le mandaba al colegio, me decían que mucho faltaba, y hasta el director llegó a mi casa trayéndole, y ahí él no quiso ir, y repitió. Si dentro del periodo de un año, el niño, adolescente, pues tiene conductas ya de riesgo de ir constantemente a un internet, de haber alterado sus relaciones familiares, cambios de carácter, ya no le gusta salir a jugar, es considerado ya como un problema. Pueden encontrar de alguna manera un desfogue en estos juegos virtuales, que los sacan de una realidad en la cual le produce cierto placer. Hoy, después de un año de terapia, Willy se encuentra recuperado, ya que llevó un tratamiento continuo en el Centro de Salud Mental Comunitario de Villa El Salvador, donde es asistido por personal especializado. Nosotros trabajamos con el pequeño, actividades, para que pueda expresar sus emociones, para que pueda también tener un seguimiento conductual, a través de reforzadores, que se le enseñan a los papás, reforzadores positivos, como realmente hacer que el niño sea consciente, de las actividades que realiza, de que aprenda a seguir indicaciones, y podemos trabajar también con su comunidad. Gracias a este Centro de Salud Mental Comunitario, me apoyó conmigo bastante. Les agradezco bastante a la señorita de psicología, psiquiatría y la enfermera. El Ministerio de Salud ya ha implementado 134 centros de salud mental comunitarios, y continuará acercando este servicio especializado a más comunidades a nivel nacional, donde también mujeres y sus hijos afectados por violencia familiar, son asistidos. Recuerda, no hay salud mental sin comunidad.